Es ahora cuando te tomo una foto contra el sol, qué bonito. Con el sol por ahí, un contraluz. Todo está ok. ¿Tú estás ok, Norky? Vale. Iñaki, mira para acá. Sonríe, sonríe, sonríe. Vamos allá. ¡Fresh! ¡Vamos! ¡Iru! ¡Viva! ¡Calero! ¡Vamos! Ahora aparece ya Calero. Ha saltado, ¿eh? ¡Calero! Está vivo, está vivo. No dice nada, pero está vivo. ¡Gracias!